Llama y llama, cuando esta prendida me llama Pero la verdad es que no aguanto mas Dime la hora y le caigo en aquel lugar Llama y llama, cuando esta prendida me llama Pero la verdad es que no aguanto mas Dime la hora y le caigo en aquel lugar Ya no es un secreto, soy nada discreto Le gusta mi estilo a esa mami porque el novio suyo es bien teto Se le ve lo mal en la cara y si vieras cuando ella habla Ay pana, si vieras como se revela bien duro y bien rico en la cama La shorty se fuma un cigarro, destapa un ligor cubano Que hoy no se duerme temprano, porque yo soy su nene malo Que no le importa el lugar, si conmigo es que ella esta No importa la clase que sea porque hay clases son las que le voy a dar Espera no te vayas quédate Espera no te vayas quédate Quédate un poquito que yo te necesito Por favor te lo pido mujer Espera no te vayas quédate Espera no te vayas quédate Quédate un poquito que yo te necesito Por favor te lo pido my girl Llama y llama Cuando esta prendida me llama Pero la verdad es que no aguanto más Dime la hora y le caigo en aquel lugar Llama y llama Cuando esta prendida me llama Pero la verdad es que no aguanto más Dime la hora y le caigo en aquel lugar Me mata fotito privada De noche y de madrugada Se asoma por la ventana Se pone desesperada Y se sienta en la mesa Su ropita que también le pesa Pero te la quito Y te como completa de pieza a cabeza Lo hacemos por aquí Y lo hacemos por allá Pensando que nos queremos Aunque sabes que no es verdad Pero cumplo tus fantasías Y lo hago todos los días Tranquila, espera Que también te ocumpen las mías Espera, no te vayas, quédate Espera, no te vayas, quédate Quédate un poquito Que yo te necesito Por favor te lo pido, mujer Espera, no te vayas, quédate Espera, no te vayas, quédate Quédate un poquito Que yo te necesito Por favor te lo pido, my girl Llama y llama, cuando está prendida me llama Pero la verdad es que no aguanto más Dime la hora y le caigo en aquel lugar Llama y llama, cuando está prendida me llama Pero la verdad es que no aguanto más Dime la hora y le caigo en aquel lugar Desde México, los alopos and party The Calder's Kings, Revolución Inc Sobrando diferente The Calder's Kings The Calder's Kings The Calder's Kings The Calder's Kings The Calder's Kings